¡Listra en la casa de amor que tú no perdes! Si es equivocada, no puedo sentarla Si es tu forma de amar, mejor me alejo Y es que a ver si quieres, tú estás curada Mira que en este botón, mi corazón explotó Creo que no tienes más de miedo que pagar Mira que en este botón, mi corazón explotó Creo que no tienes más de miedo que pagar Si es tu forma de amar, mejor me alejo